Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training time Leonor Garreñi Producciones ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca en la mira Y mira Pues ya es este Abril Ya estamos a A 8 de abril Si no me equivoco Y pues estamos iniciando ya este Bonito mes En el que Pues ya Las situaciones en México Van avanzando En todo lo que es el Terreno político Muchos ya están soñándose En sus nuevas curules En sus nuevos espacios En fin Pero de eso lo platicaremos Más al rato Hoy Permítame como todos los lunes A esta hora en la cual Estamos en vivo con ustedes Las tres plataformas Permítame saludarle a Mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos De regeneracionpluralidad Punto com punto MX Hermanito Como siempre Cornelio Alfredo Que honor y que gusto Siempre estar con ustedes Con el afecto de siempre Afecto Y de la misma manera Pues como todos los lunes También Permítame saludar A mi querido amigo Hermano Maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De mujeres Punto com Benditas Hermosas Y preciosas mujeres Divinas mujeres Ah también Bueno también Mucho gusto Y gracias Pues aquí estamos En Oaxaca En La Mira Y mira Hay cuestiones Muy interesantes Que comentar Sobre Pues lo álgido Que está ahora Del proceso electoral Ya para la presidencia De la república Se llevó a cabo El primer debate Allá en el Instituto Nacional Electoral Que por cierto Solamente como detalle Antes de que se llevara O a lo menos El conocimiento que yo tengo En ningún debate De los anteriores procesos electorales Había pasado A revisar Paso por paso Y cuadrito Por cuadrito Y detalle Por detalle Donde se iba a celebrar el debate La Guardia Nacional Y el Ejército Y en esta ocasión Sí Llegaron un día antes Vieron todo Tomaron Las instalaciones Y este Y pues bueno Sus razones tendrán No La cuestión es que se llevó a cabo Este debate Y bastante Interesante Vamos a dejarlo así Y sobre eso Mis queridos hermanos Porque ya saben Ustedes que su servidor Es el que inicia Y es el que cierra ¿Verdad? Entonces Aquí Me interesa mucho conocer La opinión Y el comentario De mis queridos hermanos Raúl y Alfredo Sobre todo De mi hermano Raúl Porque él ha vivido Este tipo de cuestiones También de manera personal Así es que hermanito ¿Cómo vio usted Este debate De Pues el día de ayer Allá en el Instituto De la Sión Electoral En donde estuvieron Pues los tres candidatos A la presidencia De la República Se le llaman De nada plural Candidatos No es porque uno No quiere decir Candidata o candidato No es candidato Porque todos son candidatos Claro gracias Primero es que Qué gusto estar Con ustedes El día de hoy Gracias igualmente Como siempre El hecho de poder Reunirnos Y hacer comentarios Sobre lo que acontece Creo que es válido Sobre todo Porque los hacemos Responsablemente Y en un contexto De De en todo caso De debate Entre nosotros Pero al mismo tiempo Respetuoso Cosa que a veces Nos sucede Y de frente a la opinión Pública Sin duda Porque además La verdad es que Lo más simpático Después Del debate Pues son todos Los memes Del posdebate ¿No? Qué bárbaro Este De todo tipo Y además Porque Un ejercicio De esa naturaleza De entrada Es válido Un debate Es válido Es decir Creo que En los tiempos actuales En que La calidad De la política En general Se ha demeritado Tanto Se requiere Subir El nivel Y en todo caso Un debate Por lo menos Desde el punto de vista De lo que es Su esencia Sobre todo Porque es organizado Por la autoridad Electoral Creo que Tiende A contribuir A que Haya una mayor visión De la sociedad Pero objetiva De cada uno De los candidatos O candidatas En este caso De las propuestas Sobre todo De las actitudes El contraste De propuestas De los temas Entonces Desde ese punto de vista Es bueno Habrá otro Entiendo El 28 de abril Así es Y otro más Supongo en mayo Eh Y Darán pauta Ahora Hay mucha teoría En cuanto a si un debate Incide O no incide En una En una contienda La Por lo menos La tendencia Que ha prevalecido Es de que los debates No Han sido Definitorios En las contiendas Presidenciales Lo cual no quiere decir Que puedan llegar a serlo Claro Perdón Es decir En Estados Unidos Por ejemplo Aquel de Nixon Y Kennedy Fue fundamental Para que Para que Kennedy Ganara la presidencia Por 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 tener Alguna referencia O sea que Todo depende Muchas De muchos factores Claro Eh Pero en el caso de México Bueno está El caso del jefe Diego ¿No? Que En aquel debate Pues prácticamente Arrasó a Cedillo Y este Y a Cárdenas mismo Y al final de cuentas Pues fue Quedó en tercer lugar ¿No? Entonces Así ha sucedido En fin Pero bueno Ahí estuvo El día de ayer Desde mi punto de vista Claudia Sheinbun Llegó Como lo había yo Ya planteado En mi videocolumna A cuidar Su posición Que Por lo menos Y hay quienes no coinciden Evidentemente Pero por lo menos En la mayor parte De las encuestas Que se conocen Que también Debo reconocer Son trajes a la medida Eh En muchos casos Pero Por lo menos En lo general Se le considera Que va Hasta hoy En la punta De la Diríamos De las preferencias Y En ese contexto Creo que fue Su actitud Cuidadosa Sobria Eh En una actitud Eh Que hay Algunos Incluso le han dicho Que demasiado Demasiada Rígida Rígida Yo creo que En lo personal A mi si me Me gustó Su actitud De De Porque es una actitud Que revela Una formación O una figura De una mujer De estado Perdón Es mi Ese es mi punto De vista El señor May Y bueno Y contestando Lo que debería contestar De manera lacónica No compró Las provocaciones Sino simplemente Las Eh Precisó Creo que Tenía una ventaja Por el hecho De todos los programas Que ella implementó Como jefa de gobierno Cuyos resultados Ella también Ponderó En el debate Claro Evidentemente Sujetos Al escrutinio De la sociedad Yo ya he visto Eh Varias Cuestionamientos Al respecto Pero bueno El hecho es de que Los argumentó En el caso Del señor Maynes Bueno pues De entrada Reivindicó Su Su característica Que sus vínculos Con el señor Dante Delgado Que no creo No te No veo yo Al caso Que tenía que venir Y Dijo Que Que estaba Contra La vieja clase Política Pero pues Al final de cuentas Fue parte de ¿No? Él forma parte De ella De esa vieja clase Política De todas maneras Hizo No 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 Argumenta mal Y Y Yo pensaría Que Desde mi punto de vista Que fue Menos irrelevante De lo que yo pensaba Que podía haber sido Y en cuanto a Xochitl Creo que Evidentemente Traía una estrategia Que era la de Cuestionar La A la candidata Sheinbun Que es una estrategia Que se utiliza mucho Sobre todo Cuando alguien Se siente O se considera O se dice Que va abajo Porque A ella A ese Al que va abajo Pues es al que le toca Subirse al rin Y ponerse los guantes Y ponerse los guantes Hay quienes Comentan Que Que eso Le hizo perder Objetividad Para También hacer Una propuesta De gobierno Más específica Sobre los temas Que se plantearon En el debate Y Y bueno Ahí está La visión Que cada quien Tenga Respetable Y como siempre Hay detalles Hay detalles Que Que deben Que deben Este Marcar Que marcan ¿No? Como el tema Del sonido Y el tema Las deficiencias Que La verdad No entiendo Yo como Al Ines Se le pudo A ver Este En su Estructura De Transmisión Irse el sonido Irse la imagen El tema El tema Del reloj Que es El reloj Les hizo Bolas Yo vi Por televisión Abierta El debate Y de repente Se quedó en blanco Y negro Digo en negro Perdón La pantalla Y luego En varias ocasiones Se perdió El sonido Así es Digo Esas cosas No deberían suceder Mal Mal punto Para Para el El resultado De la improvisación La falta de experiencia Y la contratación De amigos No al mejor Al profesional Sino El apoyo El beneficio Al amigo Pero aún está raro eso Bueno Vamos a ver Aún está raro eso A ver Y lo digo Por lo que Poquito que conozco En esta parte Fueron Gravísimos errores De producción Si Bueno Digo El INE Cuenta con equipo propio Conozco ese equipo Y la gente que tiene Allí Es gente profesional De televisión Entonces A mí se me hizo muy raro Esos detalles De producción Que se fueron Que es el sonido Que es la imagen Porque bueno Todavía dijéramos Y el cronómetro El tiempo Y todavía dijéramos Bueno pues es que Lo están transmitiendo A lo mejor con celular ¿No? Ándale Pero estamos hablando De una institución Que tiene su propio Equipo de televisión Que tiene profesionales En la televisión Y un presupuesto Multimillonario Y dices bueno Pues como para que se les vaya De repente el sonido Y luego a veces Y luego a veces También los encuadres Sí claro También los encuadres En un momento dado Hasta las barras Sí entonces Ha habido algunos temas Perdón Ha habido incluso Hoy chequeé Algunos temas Fuera de México En el que decían Que consideraban Que a veces Así ha sido Como a propósito Para que se viera mal Un trabajo Tan importante Como hace El Instituto Nacional Electoral ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero si todo el mundo Se pregunta ¿Cómo es que hubo Ese tipo de fallas? La responsabilidad Recae en el área De comunicación social Obvio De producción Sí, de la producción Y de la propia Presidenta hermano Claro Finalmente hay un responsable Que es el titular Que está obligado Sí a delegar funciones Pero a exigir responsabilidades Y a supervisar Y no es nada De improvisación Porque a ver Se hacen pruebas señores O sea eso lo sabemos Bueno Hubo un ensayo previo Pero además En los equipos Se prueban A ver Es un ejemplo Nosotros en este momento Antes de iniciar Nuestro programa El equipo con el que contamos Es profesional Conoce de estos asuntos Y se hacen Las pruebas pertinentes De audio De imagen De encuadre Y por eso Nos está usted viendo Como nos está usted viendo Entonces Y eso No es que digamos Que tengamos un mega equipo Pero Tampoco Lo tenemos Bueno sí Pero en el aspecto Yo me refiero A capacidades De producción De televisión ¿Sí? O sea Por favor Digo El INE tiene un equipo Mucho mejor Que el que tiene El estudio V de Televisa Con eso se los digo Todo Pero bueno En fin Lo importante Lo importante Es lo que ahí Aconteció Ese es mi punto De vista Podrá Obviamente Haber otros Creo Claudia Sobriedad Maynes Reivindicando El pasado Del que pasa Del que forma parte Y la Y Xochitl Galvez En la En el ataque Frontal Que No sé Qué tanto Resultado Pueda darle Y otro punto Que también Me llamó mucho La atención En dos ocasiones En el debate Se deslindó De los partidos Sí Que ella no tenía partido Exacto Entonces No sé hasta dónde Eso sea En condiciones Y ahora sí Intrínsecas De las relaciones Entre ellos Lo mejor Pero bueno Ella sabrá Por qué lo hizo Hermano En mi opinión Hay una serie De detalles Interesantes Contrastantes No Algunos Muy negativos Como La toma De las instalaciones Del Instituto Nacional Electoral Por El Ejército Y la Guardia Nacional Bueno A grado tal Que me atreví A lanzar Un mensaje En las redes Sociales No Advirtiendo Del grave peligro Que esto entraña Porque Pareciera un ensayo De la toma De las instalaciones El día De la jornada electoral Y más todavía Si hay una posible Derrota del oficialismo Eso es muy grave Porque además Porque además Hay antecedentes En América Latina Nada nuevo Los golpes De estado Han iniciado Así O En En la asamblea Nacional En los congresos De los países O En la sede De la Suprema Corte Del poder judicial ¿No? Es decir En los poderes Legislativos O Judiciales Y obviamente En el ejecutivo Como en el caso De Chile ¿No? Entonces Eso es Preocupante Desde mi punto de vista Sienta un precedente Negativo ¿No? Porque De haber Riesgo De un atentado De la colocación De una bomba Por información Este De inteligencia Pues debió Informarse De manera Transparente Para justificar La presencia De los elementos Del ejército Y de la guardia nacional Y evitar Confusiones Y evitar Malos entendidos ¿No? Porque hoy en día En tiempo real Pues Los hechos Los sucesos Le dan la vuelta Al mundo ¿No? Pues sí Yo creo que Lo que pasa es que Pensábamos que a lo mejor Ecuador venía Para invadir Bueno No es descartable Nada Que es un tema Interesante ¿No? Interesantísimo Como tú dices hermano Fíjate Bueno ok Supuestamente El área de inteligencia Detectó que podría haber Una bomba Y todo eso A ver Tuvimos la oportunidad A lo menos Servidor De trabajar En un equipo De inteligencia Y cuando sucedía eso Pues es cuando Menos presencia Debes de notar ¿No? O sea Si llegas Intervienes Pero de manera Muy sutil Sin hacer escándalos Sin que llegas Y te ves Y no Entonces Eso lleva Obviamente Como tú lo dices hermano Si a lo mejor Lleva un mensaje Subliminal por ahí ¿No? Esperemos que no No Pues si Pero hay que llamar La atención Sobre estos detalles Es como La creciente Ola de violencia ¿No? Hoy se está dando A conocer Que ejecutaron A un nuevo candidato En el país Entonces ¿Cuál es el mensaje? De muerte De sangre De dolor Y obviamente De terror Hacia la población Hacia la ciudadanía Lo que puede Inhibir La presencia En las urnas Sembrar Terror O bien Indignar a la gente Y que se vuelque A las urnas Pero es un volado Innecesario ¿No? Sobre todo Cuando el Estado Y el gobierno mexicano Tienen la obligación Primaria y primera De garantizar La seguridad Y en este proceso Electoral Dado los antecedentes De 25 candidatos Y aspirantes Ejecutados Pues de garantizarles La seguridad Bueno Con el de hoy No Con el de hoy Son 27 Imagínense ¿No? Y esa bola de nieve Pues amenaza con crecer Claro Por otro lado Hoy en mi columna Detrás de la noticia Me atrevo A lanzar Mi cuarto Espadas En el sentido De que El debate Lo ganó Xochitl Galvez Con una según Más que Su propia intervención En el debate Que dejó Mucho que desear Le ayudó A ganar el debate La propia realidad De un estado Fallido De la falta De resultados En materia De salud Sobre todo Con más de 800 mil Muertos Por el COVID Más los de cáncer Mujeres Niños ¿No? Más la violencia Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando ya de 186 mil Muertos En cinco años Entonces Todos Estos elementos Pues Posibilitan El dolor Y la indignación Y los votos De castigo Como posibilidad En la jornada Electoral Del próximo Dos de junio Y ese ambiente Pues Finalmente Le llevó En mi opinión A Xochitl A reposicionarse Sobre todo Porque De manera equivocada Claudia Sheinbaum No dio respuesta Estando obligada A hacerlo Frente a los Cuestionamientos Frente a las Presuntas pruebas Exhibidas Por Xochitl Galvez Y en el caso De Claudia En una Imitación Extralógica Y absurda Llegó Al extremo De Imitar Guardada Las debidas Proporciones A Andrés Manuel López Obrador Sí Que no asistió En Dos mil Doce Al Primer debate Al no asistir Ella Al ensayo Previo Del debate No Es un detalle Que Que te muestra Pues un dejo De soberbia Un Un dejo De Pues no darle Mayor importancia Y de hacer Y de hacer Sentir Que Aparentemente La tiene Ganada Pero Pues bueno Ahí está La importancia Ahora Como decía Raúl Del Post Debate No Porque Hay una Primera Impresión Y percepción Durante El debate Pero Luego Viene El análisis La reflexión Que anoche Mismo Inició En diversos Programas Y que Y que Por ejemplo Permitió Que Germán Martínez Le diera Una Arrastrada A nivel Nacional A Epimeno Ibarra En el Programa De Ciro Gómez Leiva Es decir Esto Pues también Va creando Una percepción De como No hay Los suficientes Argumentos Para defender Muchos Muchas críticas Hacia el gobierno De la 4T No Plenamente Contigo En algunos Aspectos Pero por supuesto Se respetan Yo Si creo Que Claudia Si dio Respuestas Es decir En su estilo Pero las dio Sobre todo Argumentando De los programas Que a ella Le ha tocado Coordinar Desde el punto De vista De su posición Que tenía Como jefa De gobierno Evidentemente Los resultados Están sujetos A evaluación ¿No? Porque en un Demato Pues tú puedes decir Es que todo está bien Habría que Y argumentar Al respecto Yo creo Que argumentó Sobre el tema Argumentó Dando Dando resultados Pero bueno Evidentemente Están a la Luz De la De la Discusión Segundo En cuanto a El tema De De responder A las Críticas Que Como tú Comentas Que se le hicieron Bueno Si es en el Tema global Yo creo Es válido Que se haya Planteado Por parte De Xochitl Pero también No te era No tenía Claudia En todo caso Por qué responder De lo que no han sido Sus decisiones Ella en todo caso Será Si gana la elección Será la jefa Del estado Y entonces Si habrá Posibilidades Desde mi punto De vista De Encararle Y Echarle en cara En todo caso Lo que no resuelva Que está pendiente O que no corrija De las políticas públicas Que pueden ser cuestionadas En esta etapa Pero no creo que Tuviera ella Por qué responder En todo caso Porque no la han acusado De que está Sujeta A los designios Del presidente Ponerse a defender En todo caso Los temas más Que tienen que ver Con el gobierno A lo que es su posición Creo que era innecesario Pero bajo esa lógica Entonces tampoco Tendría validez La acusación De Claudia Para con Xochitl Con su cantaleta Permanente A lo largo del debate De acusarla De los excesos Abusos y errores Y corrupción Del PRIAN Si pero hay una cosa Que es interesante Que se lo dijo No se lo dijo Claudia Se lo dijo Este señor Maínez A Xochitl Cuando estaba hablando De la corrupción Le dijo Pues no me acuerdo Que te hayas referido De la misma manera Cuando eras parte Del gobierno De Vicente Fox Y estaban Todas las corrupciones De los hijos De Marta Segundos Los hijastros De Vicente Fox Perdón Vamos Es decir ¿Qué te da la pauta? Está bien Es correcto Cada quien tiene Su estrategia Y cada quien vive Su momento Y a lo mejor Ahora Xochitl Galvez Es una santa Pero el hecho Correcto y real Es de que La crítica Que hoy hace De La familia Del presidente Nunca se le escuchó Una crítica A también Los terribles O a los terribles Excesos Si comprobados En este caso De los hijos De Marta Sagún En el gobierno De Vicente Fox Por decir algo Voy a repetir Como parte De una estrategia Bueno Si yo quiero Bronquearme contigo Pues ahorita Te puedo decir Veinte mil cosas Y tú a mí ¿No? O aquí a este hombre Creo que este es Más vulnerable Pero No pasemos por alto También Que Soto Le enteró su posición El que la haga Que la pague Sí, pero ¿No? A toro pasado No, por eso Pero Entonces Pierden Validez Las críticas Del presidente Y de Claudia Contra Calderón Contra Este Fox Y Peña ¿Pero por qué? Porque son Porque representan El pasado Bueno Por eso Pero No eran lo que Estaban en el debate Pero si ella estaba Argumentando Sobre temas Que tienen que ver Con ese tipo De acciones En todo caso De los hijos De Marta Sagún Y por otra parte Yo estoy de acuerdo En que Es Ha sido muy controvertido El tema del Instituto este Que se derrumbó En la Ciudad de México Que hizo Que lo mencionó Repetidamente Y reiteradamente Xochitl Galvez El tema de la línea Que se cayó Y en ese contexto Creo que La respuesta de Claudia Me pareció Me pareció un poco Excesiva Cuando le dijo Que era Desde Deleznable Lucrar con el dolor Pero si Creo Que también Exageró un poco En ese contexto Xochitl Es así Que ya hay Una Una nota De padres De familia Donde dicen Exactamente lo mismo Nuestro dolor Sucedió El accidente Es decir Lo que haya sucedido Y en torno a ello De irresponsabilidades De funcionarios Entiendo que en su momento Se atendieron Y se Se castigaron Si Creo No tengo los elementos Para afirmarlo Pero vamos Si me pareció Un poco Exagerado Porque yo no voy a Venir Aquí A argumentar Mis muertos Achacándotelos En todo caso A ti O a ti O a quien sea Pero en este caso Hay corresponsabilidad Por ser La jefa de gobierno La delegada En su momento Delegada de Tlalpan Delegada de Tlalpan Sí Bueno Evidentemente Que ese también Ese es un tema Que tiene que Que es también Tema de debate Alfredo El tema de las responsabilidades Es decir Lo estamos viendo En Oaxaca Por ejemplo Cuantos temas No hay Que ya se evidencia Corrupción Que se evidencia Tráfico de influencias En donde incluso Familiares Están lucrando Con las necesidades De la población Y bueno Es Salomón Jara El responsable Sí Por supuesto Es corresponsable ¿No? Como titular Del poder ejecutivo Es factible Aunque habría que Darle los niveles De la corresponsabilidad No, por supuesto Por supuesto Por eso es importante Este Investigar ¿No? Bajo los criterios De presunción De inocencia De debido proceso Y aportación De las pruebas Correspondientes A efecto De que no haya impunidad Porque el gran problema Hermano En México Y este es uno De los cánceres Más letales Que enfrentamos Es la impunidad ¿No? Y además Pública Evidente Notoria Que en todos los gobiernos Así es En todos los gobiernos Siempre ha habido Negocios ¿No? Ahora Este tema De la Segalpa ¿Cómo se llama? Segamex ¿No? Segamex Segamex Es decir Es un tema Que dijo Dices Bueno ¿De qué se trata? ¿No? Así es Como lo hubo En los anteriores gobiernos Otros temas Por supuesto Entonces sí creo Que es un tema Global El tema De la De la forma De gobernar Y sobre todo De castigar O de enjuiciar Y de prevenir Este tipo De hechos Que dañan A la sociedad Que hacen A un gobierno Perder credibilidad Y que evidentemente Ponen En tela de juicio Cualquier personalidad Yo diría Que en todo caso En el caso De las candidatas Habría que concederles El beneficio De la duda Dependiendo De qué Decidan En las urnas El 2 de junio Los mexicanos Sí Pero también Es nuestro derecho Como ciudadanos ¿No? Que ellas Expongan De cara A la nación Pero un debate No da tiempo Este Alfredo Es decir Un debate Creo que para ir A cuestiones Tan específicas Y sobre todo Deberían ser un debate De un día A mano No, no De acuerdo Pero el problema Es que no son Casos aislados ¿No? La caída Del répsamen Previos estudios Que hablaban De un grave riesgo Inminente Documentos oficiales De la propia delegación La caída De la línea 12 Donde la propia Empresa noruega Contratada Por el gobierno De la ciudad De México Confirma Que faltó Mantenimiento Que hubo Negligencia Que hubo Omisión Es decir Hay un hilo conductor Un denominador Yo quisiera ver al director Del metro en la cárcel Sin duda Exactamente Eso Exactamente Ese es el propósito Y ese debe ser El objetivo final De estas denuncias Y acusaciones Máxime Cuando son fundadas Sobre todo Para darle congruencia A los postulados Del presidente Nadie Nadie por encima De la ley Nadie Fuera de la ley Pero si luego Sepultas ese apotegma Con el hecho De que no me vengan Con que la ley Es la ley Pues entonces Nos deja en total Estado de indefensión ¿No? Está bien El discurso Es el discurso Así es ¿No? Pero bueno De todas maneras Yo lo quiero ver En positivo Ah no Claro Y me parece Que es un ejercicio Válido Si Ciudadano Democrático Este Tuvo una buena audiencia Aunque hay quienes Dicen que no fue tal Pero yo si creo Que fue una buena audiencia Para las características De los sistemas Políticos Y sobre todo Vuelvo a repetir Es cuestión De visión Claro Es decir Hay quienes Le apuestan A la confrontación Y en ese sentido Pues obviamente Van a decir Que Xochitl Galvez Ganó Hay quienes Le apuestan Más a una prudencia Hay quienes Dirán entonces Que ganó Claudia Y evidentemente Las dos tienen Simpatías En diferentes Espacios Habrá que esperar Finalmente El día De la jornada electoral ¿No? Ahí está Ahí está el tema Sí Porque finalmente Los números son objetivos ¿No? A ver Qué pasa Así es Va a estar interesante Poneros a Ahora sí que A seguir comentando Sobre de este Debate Nos llevaría Mucho tiempo más Pero como Su servidor Siempre lo ha comentado Dentro del espacio De la tecnología El tiempo Es nuestro Peor enemigo Y siempre Seguirá siendo Nuestro enemigo Así es de que Pues Fue interesante Y como su servidor Lo comenta Bueno pues Inicio siempre El programa Y luego cierro También el programa Así Lo cierro siempre Como aspecto Ciudadano Estuve observando El debate Muy interesante En realidad No le encontré Como ciudadano No le encontré Propuestas concretas Sobre todo en temas Tan interesantes Como la violencia Contra la mujer Migración Y corrupción Donde le hicieron Preguntas a los tres Y realmente No A lo menos Para su servidor No hubo una respuesta Concreta Sino Más que nada Respuestas oficiales O políticas ¿No? En el que Pues Todos le encuentran Solución Pero pues Digo Han tenido cargos Y las cosas Siguen igual A lo que voy Es a lo siguiente Estuvo interesante Después observé Varios programas De debate De De opinión De post debate Y si Unos le daban El gane A Xochitl Galvez Otros le daban El gane A Claudia Incluso por allá Me parece que No estoy seguro Pero fue Me parece que Telemundo Que publicó Rápidamente Donde Concluido el debate Xochitl Galvez Había terminado Con el 53% Y Claudia Con el 34% Y Nuestro candidato Pues allá De Movimiento Ciudadano Nada más Tenía el 10% Y en otros Era igual Al contrario Entonces Como decimos Siempre Las encuestas A la medida Trajes a la medida ¿No? En concreto Estuvo interesante Para mí Prácticamente No dijeron No dijeron Nada Se estuvieron ahí Agarrando de las greñas Y Las cosas siguen En el terreno De Pues cada quien Defender sus espacios Cada quien Defender lo que consideran Pero al final Como lo decía Mi hermano Alfredo Lo vamos a ver El resultado Lo vamos a ver El 2 de junio Faltan otros Dos debates Que esperamos Que si sean debates Porque aquí El primero fue Una contra la otra La otra Se mantuvo ahí Como diciendo No contesto Porque Se me sale El chamuco Y el otro Pues ahí Quedó así Como de en medio ¿No? Digo tampoco Con grandes cosas Que decir Entonces esperemos Que el próximo Los otros próximos Dos debates Si sean debates Que se hagan cosas Y que Pues bueno Pues señores De la producción Este Ahí si necesitan Una manita Avísennos Aquí tenemos Nuestro equipo Profesional Que Va a saber Que si saben Lo que se hace En los equipos ¿No? Así es Hermano Raúl Hermano Alfredo Gracias por haber Que aquí estamos En este 8 de abril Hay muchas cosas Que comentar Así lo seguiremos haciendo Para muchos Estamos bien Para otros No también Perdón Todavía que tenemos Deja robar Dos minutos más Para preguntarle Alfredo Y bueno Yo también lo daré Y a ti también Sobre su opinión Sobre lo que está sucediendo Con Ecuador Creo que es válido Perdón que lo No es un tema Obligado Además Nuevamente La crítica De incongruencia En la Política Exterior De México Por parte Del presidente Andrés Manuel López Obrador La propia La propia Legislación Internacional Establece Que no se le pueden Conferir Prerrogativas Diplomáticas Ni inmunidad A delincuentes Y más Cuando estos Están procesados Como Jorge Glass De tal manera Que Si hubo un exceso Innegable De la policía Y del ejército Ecuatoriano Al Tomar por asalto Ahí está Lo grave De esto Las instalaciones De la embajada De México En Quito Pero también No exime Al Estado Ecuatoriano De su responsabilidad De evitar La impunidad Ya había Mandado el presidente Un avión De la Fuerza Aérea Mexicana Para rescatar A Jorge Glass Al ex vicepresidente Digo Era el pretexto ¿No? Hacer exactamente Lo mismo Que hicieron Con el caso De Evo Morales ¿No? Es decir Blindarlo Frente A la aplicación De la justicia Y de la ley De Bolivia En este caso Ecuador Con ese antecedente Pues se la jugó Apoyado En Porque La defensa De la soberanía No puede ser A conveniencia Ni a contentillo ¿No? Es decir La ley Es la ley Sí Pero perdón Es decir Hay una Hay un acuerdo Internacional Hay una Legislación Internacional Que tiene esa excepción No tiene ninguna excepción De que para que Te invadan tu territorio Perdóname Chécalo De no protección A delincuentes Pero eso no cuenta En este contexto Perdóname Que te lo diga Porque Al final de cuentas Fue una invasión Al territorio Mexicano Que violenta Todos los acuerdos Internacionales Como lo comentaron Varios Incluso Detractores Del presidente De la república En el sentido De que Ni siquiera Estados Unidos Se ha atrevido A meterse A una embajada En Irak O en algún otro O en algún otro lugar De ese tipo De países Cuba tampoco Lo ha hecho Lo hizo en el 61 No No sé Que haya hecho En el 61 Sí Tomar por asalto Una embajada Para Aprisionar A disidentes Políticos Voy a checarlo Porque no estoy seguro Perdóname Pero Me parece Que independientemente De ello Yo no sé Si las fechas Coincidan Porque los acuerdos Internacionales Se van renovando Y definitivamente Fue una invasión Al territorio Mexicano Que no estemos De acuerdo En el discurso Del presidente Con relación Al señor Glass Que dicen Que si es un pillo Que tenía Muchas responsabilidades De carácter político Y de corrupción En el gobierno Bueno Pues simplemente No se le permite El salvoconducto Y el señor Va a tener que vivir De por vida En todo caso Dentro de la embajada Que cosa le hicieron A Sam En Inglaterra ¿Cuántos años se echó? Ocho creo No sé cuántos años No Fueron Casi diez años Casi diez años Casi diez años Y yo Que yo haya subido No hubo ninguna intención Jamás Del estado inglés De penetrar Perdón Ahí si creo Desde mi punto de vista Que fue una Una violación Flagrante A la soberanía Del país Independientemente De las características Del señor Glass Jorge Glass Jorge Glass E independientemente Del discurso del presidente Perdón Es mi posición De acuerdo Ahora si ya Si quieres Vámonos Vámonos Y pues ahí Cerramos Con mi humilde opinión ¿No? Como mexicano Y como lo decía Mi hermano Raúl Sí Indiscutiblemente De que Hubo un exceso Por parte De 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 La autoridad Y por parte Del presidente De Ecuador Nuestra Nuestra plataforma Tenemos un Representante En Ecuador Y él Empezó a enviarnos Información Desde que El ejército Empezó Y la policía Empezó a llegar A afueras De la embajada Y este Y bueno Como Como Lo veo Desde mi punto De vista Por supuesto De que No se vale Lo que hicieron Digo Hasta Si entran A mi propiedad Privada Sin una autoridad Una autorización De una autoridad Valga la La palabra Así Pues caray ¿No? Ahora Como una Una violación Internacional Pero por favor A ver Tenían toda La oportunidad De que Si no querían Que fueran A rescatarlo ¿Para qué Me voy a meter? Dejo a mi policía Dejo a mi ejército Afuera El tiempo que sea Y cuando lleguen A tratar De sacarlo Pues simplemente No los dejo pasar Porque están En mi territorio ¿Si? Y están afuera ¿Si? Ah Pero ahora Cerramos nada más Con esto Nos estaba comentando Nuestro 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 representante En Ecuador De que dice que Posterior a que Hubo esta situación Entraron A revisar Todas las oficinas Y ahí están Las fotografías Digo que se pueden Implementar ¿No? Que encontraron En la oficina De la embajadora Cocaína Armas largas Y dos discos duros Con pornografía infantil Muchas cosas Se pueden decir Después de ¿No? Pero aquí está Este otro asunto Al final No se vale Sea como sea ¿Si? O sea Entraron a mi casa Y de que se trata ¿No? Pero bueno Las cuestiones Sabrán ¿Cómo arreglarlas? Y de bonita manera Pero pues por favor ¿No? Cada quien defiende Su territorio Como lo debe defender ¿Por qué su territorio? Y desde que Pues vámonos Les agradecemos Infinitamente Su atención Nos estamos viendo Y nos estamos Escuchando En la próxima ocasión Hermano Raúl Muchísimas gracias 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 a ustedes Siempre Siempre interesante Platicar Hermano Gracias Gracias Y gracias Por su amistad También Y ahí estamos Nuestras tres plataformas Siempre unidas Siempre fuertes Trabajando para todos ustedes Regeneración Pluralidad Punto com punto MX Mujeres punto com E editorial corporativo De medios de comunicación Con sus espacios Nacional e internacional En la cual Siempre Les hacemos Llegar Nuestro saludo Y nuestro agradecimiento Rapidito Argentina Venezuela Ecuador Bolivia Cuba Nueva York Chicago ¿Sí? Azerbaiyán Y Colombia Ahí estamos Para todos ustedes Hasta Hasta la próxima Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó